La segunda fase de la investigación en torno al fraude de los cursos de formación en Andalucía va dirigida contra 90 personas vinculadas a un total de 52 empresas y pretende destapar las responsabilidades en torno a un fraude de cerca de 3 millones de euros, según las cifras de los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que dirige las pesquisas. Una operación que tiene que ver con las empresas y con sociedades mercantiles, pues que han mal utilizado presuntamente los fondos de formación que se le daban a la Junta de Andalucía. Y por tanto hay personas, políticos y empresarios relacionados con esa operación. Fuentes conocedores del trabajo de esta unidad policial han informado que ya han concluido con 16 detenidos el primer día de esta operación EduCosta, bautizada así porque se va a desplegar desde este martes y durante los próximos días en las provincias costeras de Málaga, Almería y Cádiz. Una operación que según el candidato popular de la presidencia de Andalucía se une la larga lista de casos de corrupción para los que pide una estrecha colaboración de la Administración. Pues estamos ante el enésimo caso, digamos, de corrupción. A mí lo que me sorprende es que la jueza Alaya el otro día pidiera un archivador y pidiera armarios. O sea, lo que no se puede ser es que el sumario de los casos de corrupción más importantes que ha habido en España estén por los suelos. Lo que no tiene sentido es que la Administración autonómica competente en dotar de medios no le dé ni un archivador ni le dé un mueble para poder meter por lo menos ese sumario. Además, Juanma Moreno espera que los procesos electorales no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales insistiendo en que la justicia no se puede parar en campaña.